De Cayo Grupo Especial, Federal y Militares Creían haber encontrado, aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados, este navega en los mares Su control era efectivo, lo tenían bien informado Federales y estatales, militares de alto rango El dinero del amigo, sobornaba cualquier grado Un segundo es gran ventaja Si eres firme en decisiones Las armas abren camino Cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Más de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Dicen que el de la aguilita También estaba enredado Se le calentó la plaza Y tocó la retirada Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Celaya Conoce a bien sus terrenos Les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante Siempre ha salido adelante Pues le sobra la experiencia Vayan juntando la gente Ya tiene su plaza nueva Gracias por ver el video Gracias por ver el video